Ya no guardaré más nada, ya no quiero escapar Todo el tiempo en el mismo lugar Y inventé un nuevo plan Sobre mí no hay nada, y eso no, eso no está bien Basta de pensar, guardaré tu secreto en mi cuerpo muerto Donde entierras tu poesía, te entierra la voz Y eso es tener suerte Y eso es tener suerte Donde entierran tu poesía, te entierra la voz Y eso es tener suerte 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 Donde entierras tu poesía Y eso es tener suerte Y eso era la voz Gracias.